Chicos, cuando os entrevisté antes de empezar Operación Triunfo, el titular de la entrevista fue nos gustaría encontrar a la nueva María Casado en OT 2017. Y la habéis encontrado. Porque nosotros sí cumplimos con nuestras promesas. Mujer de sueños cumplidos, como Edan Izar. Pero, ¿era algo que realmente desde que empezó el concurso teníais claro que necesitáis alguna sustituta, alguna nueva actriz? Hombre, es que las chicas que hacían la llamada ya se nos iban haciendo mayores. Tú date cuenta que el personaje tiene 17 años y yo crecé, Susana Baitoa, pues no sé cuántos... En compañeros se ha repetido a curso. En compañeros, pero aquí no, aquí tienen que... Pero Susana Baitoa y Nuria, cuando nos íbamos a meter en OT, nos dijeron, aguantamos hasta que salgáis. Pero ya estaba en mente terminar ella su etapa. Estaba todo... Y entonces, claro, lo veíamos claro. Decíamos, aquí buscaremos y encontraremos. ¿Siempre fue Nerea la primera opción o, no sé, dudaste ahí? Hombre, es que, mira, había muchas que lo podían hacer muy bien, ¿no? Eso es verdad. O sea, Aitana también podía haber hecho una María muy buena. Pero sí que es verdad que Nerea había estudiado teatro musical. Y su voz es muy Broadway. Y su fragilidad, su forma de interpretar, que sabe interpretar muy bien, la verdad que nos pareció que era incontestable. Y también es verdad que un proyecto como La Llamada necesita a alguien que justo esté en el momento para hacerlo. Yo creo que es su momento exacto para hacerlo. Porque necesitaba una llamada. Claro, y porque creo que es como exactamente, no sé, es el momento perfecto para ella, para nosotros. Encaja todo en las piezas. Creo que lo puede disfrutar muchísimo por las compañeras. No sé, de repente pensamos y dijimos, es que tiene mucha química. Creo que con Angie hace una pareja y con Lucía explosiva. No sé, se apuntaron. Tienes mucha razón. Era muy el momento de ella. Bueno, ya vemos que se han encajado muy bien las piezas. Pues Aitana está trabajando lo suyo, Ana Guerra tal. Y de repente Nerea tenía este momento para hacer la llamada y cuadro perfecto. Y ya es verdad que cuando lo vimos muy claro, el día que se fue. Yo ese día dije, esta chica no puede no estar en mi vida. ¿Os planteasteis un Dios, no sé, con un Cepeda, con un Alfred? Es que son muy jóvenes. Es que creo que Dios tiene que tener una edad porque... Son muy joven también. Sí, pero son chicas de 20 años. Tienen que tener cierto peso, igual que la madre Bernarda. Que Bryce lo hacía muy bien, por ejemplo. Pero no dejaba de ser un chico joven. Entonces queda todo un poco función de cole. Si todo el mundo es joven, ¿sabes? Entonces hace falta peso. Y de hecho también hemos planteado alguna vez en nuestra cabeza que podría haber incluso... Una mujer podría ser el personaje de Dios perfectamente. Una Ruth Lorenzo te lo haría que te mueres. Ruth Lorenzo lo tenemos pendiente, que dijo que iba a hacerlo un día. ¿Cómo ha sido ese trabajo previo con Nerea? Que bueno, ya habías trabajado muchísimo en la academia con ella. Pero ha sido como volver un poco a la academia. Imagino que dando las directrices, las pautas... De hecho hemos sido más parecidos a los directores que fuimos dentro de OT que lo que solemos ser en este escenario. Claro, no ha tenido un trato especial, ¿no? Ha tenido un trato más OT. Porque también es que se creó una relación muy sencilla para nosotros con los chicos. O sea, nos escuchan mucho. Que al final cuando te viene a lo mejor un actor pues ha trabajado durante toda su vida. Y tiene sus formas, sus técnicas. Pero sí que ellos y ellas se ponen en la misma posición que teníamos en OT. Nos escuchan, nos preguntan. Y entonces pues hacíamos lo mismo que hacíamos en OT, pero aquí. Hemos tocado lentamientos, juegos, hemos llorado. Y sobre todo hemos trabajado la confianza. Nos hemos tumbado ahí. ¿Te acuerdas que hacíamos eso de tumbarnos en la alfombra? La alfombra de llorar. Pues la hemos tumbado ahí para que llorara todo eso. Esa alfombra, madre mía, la alfombra de llorar. Y para terminar, la gran pregunta. ¿Vais a estar en OT 2018 y vais a lograr conectar también con los concursantes? Lo de conectar no lo sé. O sea, que lo que pasó en OT el año pasado era... No, no digo que sea único. Único es, claro. Porque todo lo que se hace es único. Pero sí que fueron muchas circunstancias que se dieron de un casting maravilloso y tal. Pero claro, es que los que han hecho el casting son los mismos. Unos genios como Noemí y Tinet. Entonces yo sé que el casting va a ser maravilloso. La conexión que nosotros tengamos, pues no lo sé. La vamos a hacer. Nosotros somos directores y tenemos un montón de proyectos. Lo que tenemos que hacer es encontrar el momento. Porque nosotros cuando hacemos OT es eso. Son tres meses de hacer OT a muerte. Nosotros queremos hacerlo. Pero no lo sabemos aún. Bueno, lo hacemos y lo vemos. Lo hacemos y lo vemos. Bueno, muchas gracias chicos. Suerte con la llamada y con Paquita. Oye, Paquita, qué fuerte. ¿Qué mail? ¿Qué mail? ¿No hay mail? ¿Qué mail? ¿No hay mail? ¿Qué mail?